Buenas, estamos aquí para presentaros una jornada de innovación social para jóvenes que se va a celebrar en La Noria, impartida por la Diputación Provincial de Málaga. Bueno, pues estas jornadas de promoción social para jóvenes en La Noria es una iniciativa de La Noria y el Área de Innovación Social y Despoblamiento de la Diputación de Málaga, que tiene como objetivo ofrecer la oportunidad a jóvenes de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga de pasar una jornada en La Noria formándose en ámbitos clave para la adquisición de competencias claves para la innovación social a través de metodologías de educación no formal y ejemplo de gente joven emprendedora. Bueno, pues estas jornadas, indicaros que se van a realizar el próximo sábado día 19 de noviembre y el programa va a constar, pues de tanto, está incluido la jornada, son totalmente gratuitas y tanto el desplazamiento, lo que es el servicio del autobús, como la comida de este día. Sobre las 10 y media, de 10 y media a 11 y media, tienen llegada a La Noria y un desayuno. De 11 y media a 1 va a ser una presentación y dinámicas de cohesión. De 1 a 2 se va a hacer esta jornada con Aprender viajando, te lo contamos. De 2 a 3 tienen el almuerzo y luego de 4 y media a 5 y media tienen un taller de habilidades claves y emociones. Y de 6 a 7 y media van a tener los jóvenes un taller de empleos y claves del futuro. Con lo cual terminarán ya a las 8 de la tarde y la vuelta a casa, con la vuelta al municipio, en ese autobús. La descripción de las actividades va a constar, como hemos dicho, la bienvenida y un desayuno, que va a ser entre las 10 y media y las 11 y media. Van a crear un momento de socialización más informal y para cargar las pilas para comenzar esta mañana con energía y concentración. Los jóvenes, si quieren, también pueden traer su desayuno para tomar en este momento. De 11 y media a 1 a menos cuarto es a presentación y cohesión, donde se realizará una presentación del proyecto con autoridades y responsables y colaboradores de los objetivos y del calendario del programa. A continuación, se dedicará a una sesión a trabajar sobre las expectativas y miedos de los participantes y sobre las reglas que van a seguir para crear un ambiente de convivencia sano y respetuoso durante este día de jornada. Posteriormente, se desarrollaron actividades de conocimiento y cohesión grupal para crear un buen ambiente de trabajo y un equipo de jóvenes unido, fomentando el intercambio de ideas y el conocimiento entre jóvenes de distintos pueblos de la provincia de Málaga. Para el taller de desarrollo personal, va a ser un taller informativo sobre oportunidades de participación social y cívica en grupos a través de actividades de voluntariado, campos de trabajo, intercambios y cursos de formación y proyectos solidarios. El almuerzo, que va a ser en dos turnos, se van a realizar de 2 a 3 menos cuarto y de 3 menos cuarto a 3 y media, en un primer y segundo grupo. Y luego, por la tarde, van a tener este taller simultáneo y de rotación, donde van a participar con emociones, autoconocimiento y habilidades comunicativas y de gestión de conflictos. Y como punto segundo y B, las claves de empleo del futuro, por lo que la vuelta a casa se realizará a partir de las 8 de la tarde. Pues queremos invitar a los jóvenes para este taller de innovación social que se va a ofrecer y el horario va a ser un poco más abierto de lo que se había hablado en un principio, pero claro, estamos hablando de menores, con lo cual os pedimos que a partir de este lunes próximo, pues os acerquéis estos jóvenes con vuestros padres o tutores legales para poder venir a rellenar la ficha de inscripción y autorizar tanto la participación en este taller y así como también que autoricen que puedan utilizar las imágenes que se tomen de este taller para las redes sociales y bueno, lo que se pretende es hacer un grupo de convivencia bueno para todos nuestros jóvenes de la provincia de Málaga. Así que animaros a participar y aquí estamos para que vengáis a inscribiros a este taller tan interesante. Pues muchas gracias.